En el retón de manos, el cuestionado ex procurador Javier León Mancicidor dio la bienvenida a Daniel Soria tras ser restituido en el cargo de Procurador General del Estado tras la resolución judicial a su favor que su ejecución fue dilatada por tres días por el gobierno. Corresponde efectuar la reincorporación del doctor en el cargo de Procurador General del Estado así que doctor, esta es su oficina y lo esperaré para el tema administrativo. Soria Luján aseguró que la primera tarea pendiente de resolver en la Procuraduría será evaluar el trabajo de sus antecesores en las investigaciones que se siguen contra altos funcionarios como el presidente Pedro Castillo en la que afirma intervendrán de acuerdo a ley. Primero es tomar conocimiento de la situación de la institución, ¿no es cierto? A nivel del trabajo que se ha venido realizando, cómo están conformados los equipos porque voy a evaluar ciertamente la organización de los equipos de trabajo ver por ejemplo cuál es el estado de nuestra presencia en estas investigaciones y procesos de altos funcionarios y también ver el tema de gestión, ¿no es cierto? Ver cuál es la dimensión actual que ha venido teniendo la Procuraduría General y hacer los ajustes que sean necesarios. El restituido procurador que fue retirado del cargo de manera intempestiva por el presidente Pedro Castillo indicó que respalda la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el mandatario ya que existen pruebas suficientes que respaldan el pedido de la fiscal. Los hallazgos que se han declarado en la investigación preliminar que ha hecho la fiscal de la Nación merecen una continuación en la siguiente fase, que es la investigación preparatoria. Esa es mi respuesta, sí. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro es que este primer producto de la fiscal de la Nación que es la investigación preliminar tiene que pasar por el Congreso para efectos de que continúe. Y ahora estamos en un momento donde el Congreso tiene que evaluar contenidos respecto a los artículos constitucionales que están involucrados para poder tomar una decisión y eso está en el fuero del Congreso. Y tras confirmarse que la OE aplicará la Carta Democrática pedido del investigado presidente de la República, el procurador Soria señaló que esta decisión no paralizaría las investigaciones contra Castillo. Lo que debemos tener claro es que ese mecanismo no interrumpe ningún proceso jurídico interno. No es como ir a un juez. Cuando uno va a un juez puede pedir lo que se llama una medida cautelar y el juez paraliza una situación, ¿no es cierto? No es el mismo caso. Esta es una comisión creada por un órgano político de la OEA que lo que va a hacer es recabar información. Y aquí el reto es que esa información se recabe de la manera más amplia posible. Finalmente, Daniel Soria señaló que en los próximos días solicitará una reunión con el actual ministro de Justicia, Félix Chero.